Saludo especial a todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Diana Castañeda, corresponsal de Colombia para la Agencia Latina de Noticias Medicina y Salud Pública. Hoy me encuentro acompañada del Dr. William Aristizabal, quien es gerente general de la Clínica Médica de Bogotá y presidente de la Unión de la IPS en Colombia. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, lamentablemente Colombia hoy es noticia por ser el foco de la pandemia en América Latina, con una elevada tasa de contagios que supera los 10.000 casos diarios y lo que ha convertido al país en el cuarto lugar a nivel mundial de contagios por COVID-19. ¿Por cómo llegamos a este punto, doctor? Pues a ver, pues desafortunadamente nosotros tenemos que saber y entender que nosotros los latinoamericanos somos un poco malos para todo lo que son los procesos de preparación y que a veces no nos gusta tomar en cuenta los aprendizajes de otros. Nosotros tuvimos 6, 7 meses para prepararnos muy bien esta pandemia, diferente a lo que sucedió en los países más afectados en Europa como España e Italia. sin embargo, pues se nos descontroló y se nos descontroló efectivamente, pues no hicimos las cosas que debiéramos haber hecho, algunas como cuáles. Estuvimos hablando mucho tiempo de que Colombia tenía que aumentar su capacidad de cuidados intensivos. Pasaron 6 meses y no la aumentamos, lo que necesitábamos, porque sí aumentamos, pero no lo que hubiéramos necesitado. Y eso surge fundamentalmente por problemas estructurales de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud, que es un sistema de aseguramiento en el cual está a cargo de la CPS, que son empresas promotoras de salud, a las cuales el gobierno le gira los recursos y ellos contratan con los diferentes prestadores. El 70% de los prestadores de la red colombiana son entidades privadas. Eso hacía pensar que había que trabajar muy duro en ese proceso de preparación, pues con esa red privada, que era ese 70%. Sin embargo, con esa red privada no se hizo prácticamente nada. Lo que se hicieron fue adecuaciones individuales, esfuerzos individuales, incluyendo el de mi clínica, que nosotros hicimos un esfuerzo, casi que triplicamos nuestra capacidad de cuidados intensivos, pero olvidamos uno de los problemas fundamentales que tenía nuestro sistema de salud y es que a todas las clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, el sistema nos está debiendo muchísimo dinero, más de 20 billones. Ayer en una reunión que teníamos con el Procurador General de la Nación, él nos decía que nosotros estábamos cortos, que los datos que él tiene son de 28 billones de pesos. Eso quiere decir que nuestras instituciones no estaban en las mejores condiciones financieras para salir a hacer inversiones que se necesitaban en muchos aspectos para poder prepararnos. Y ese es uno de los ejemplos. La otra situación es que lo han hecho en otros países también y es que de pronto hemos tergiversado o malentendido que es una unidad de cuidados intensivos. Y a la ligera hemos hablado de que una cama cualquiera a la que se le pone al lado un ventilador se convierte automáticamente en una unidad de cuidados intensivos, lo cual es totalmente falso. Eso no funciona de esta manera. Y de pronto salimos a conseguir ventiladores y hay muchos ventiladores. Yo personalmente tengo 40 ventiladores guardados. Yo no estoy usando. En cualquiera diría, pero en las condiciones en que está la ciudad y usted no los está usando, resulta que había que hacer unas adecuaciones de manera integral y de manera integral es que esa conexión de esos ventiladores implica hacer ajustes en la red eléctrica, en la capacidad de los KVA que tienen las instalaciones, en la capacidad de las UPS y que son los sistemas de respaldo, en la capacidad de las plantas eléctricas, en la adecuación de los sistemas de gases medicinales y en ajustar, sobre todo, uno de los puntos claves que en este momento estoy tratando de resolver en mi institución personalmente, que es el aire medicinal. Porque todos los cálculos en todas partes los habían hecho y los expertos en el tema habían calculado la capacidad de aire medicinal sobre unas constantes de paciente ventilado en unidad de cuidados intensivos de 0.5. En este momento estamos utilizando la constante no de 0.5 sino 1. Eso quiere decir que eso duplica el consumo de aire medicinal y el aire medicinal está reventado. En la mayoría de las instituciones tenemos una crisis de aire medicinal que son aparatos que están deficientes en el país. Entonces, no ha sido tan fácil el tema de convertir camas en cuidados intensivos porque toda esta parte de infraestructura que ameritaba unas inversiones de fondo, pues nadie vino a subsidiarlas. Y instituciones que ya teníamos problemas económicos por las grandes deudas, ¿sí? Nosotros en UNIX, yo soy el presidente de UNIX de Colombia, reunimos más de 200 instituciones las cuales aglomeramos en todo el país alrededor de 2.500 camas de cuidados intensivos y todos desde el comienzo hemos estado pregonando que por favor nos paguen las deudas porque esas deudas, que el pago de esas deudas es lo que nos iba a permitir verdaderamente ser fuertes al momento de la crisis. Afortunadamente Colombia, tú lo dices, somos el centro de la pandemia en Latinoamérica. Yo digo, bueno, sí y tampoco. Porque tenemos en crisis dos, tres ciudades. Afortunadamente no tenemos en crisis el país. Si tuviéramos en crisis 20, 30 ciudades, estaríamos hablando de una cosa totalmente diferente. Es más o menos hasta el momento lo hemos podido manejar. Pero ¿hasta cuándo van a conservarse los números en las otras ciudades? Hoy declararon alerta roja en Medellín y Antioquia. Si esto se viene en el corto tiempo y se empiezan a pegar ciudades, las cosas van a ser un poco difíciles porque, lo que te cuento, no tenemos esa preparación integral que hubiéramos querido, que hubiéramos necesitado y que en este momento nos está haciendo falta. Ante esto, el gobierno nacional decretó la extensión de la cuarentena preventiva hasta el 30 de agosto, con 46 excepciones. Sin embargo, muchas asociaciones de los profesionales de la salud están muy escépticos en cuanto a esta medida. ¿Usted qué piensa? ¿Sí sirve la cuarentena preventiva? A ver, la cuarentena es una medida que básicamente es lo que nos servía era para habernos preparado, ¿sí? Desafortunadamente, pues en Colombia y prácticamente toda América Latina se ha quedado corta porque es la única alternativa que han encontrado para el control de la pandemia de la cuarentena. Todos estamos, Colombia ya va para 130 días de cuarentena. Entre otras, en Colombia es una cuarentena, es una cuarentena que no es cuarentena. Porque como tú lo dices, una cuarentena con 46 excepciones, yo lo que digo es, pues ¿cuál cuarentena si hay no hay cuarentena? O sea, una cuarentena es verdaderamente como la han hecho otros países donde se ha visto que tiene unos resultados que impactan rápidamente el número de casos y la cadena de transmisión en la medida que la gente se quede en su casa. Pero con 46 excepciones es totalmente imposible decir que vamos a impactar. O sea, vamos a necesitar demasiado tiempo para poder impactar positivamente estas cadenas de transmisión. Yo personalmente soy más parte, en este momento, soy más parte de una cuarentena más estricta, que es lo que verdaderamente en este momento se necesita en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla. Y dejar de estar abriendo más sectores. Ahora, estamos abriendo sectores, pero desafortunadamente estos sectores los estamos abriendo y a lo mejor no estamos haciendo las cosas correctamente como debiéramos. Uno de los puntos más importantes y que ya está demostrado es que la principal fuente de contaminación de este virus no es, como lo hemos dicho, a través de los fómites, de las superficies, sino fundamentalmente es a través de la vía respiratoria. Y en la vía respiratoria nosotros no hemos hecho nada como ciudad, ni como país. Y es algo que creo que en Latinoamérica tampoco lo han hecho. Es los centros comerciales que ya están habilitados para funcionar. La pregunta es, ningún centro comercial ha instalado sistemas de recambio de aire, sistemas de presión negativa, que garanticen que cuando uno entre a una institución de estas, pues no esté respirando aire contaminado. Por efecto de la pandemia, los centros comerciales tenían 10, 12 puertas, y por la pandemia, entonces ahora abren solo una puerta y la abren solo a la mitad. Eso quiere decir que adentro no hay absolutamente nada de circulación de aire. O sea, los estamos convirtiendo en un riesgo mucho mayor. Los bancos. Yo no he visto que ningún banco instale absolutamente ningún sistema de recambio de aire. Desde que empezó la pandemia, hemos visto en todos los bancos, pues siempre me he preguntado es, ¿por qué lo hacemos tan mal? Porque por pandemia disminuimos el número de recursos que abren y disminuimos las jornadas. Y eso, lo único que me garantiza es que yo cuando llego a la clínica, alrededor de mi clínica hay 5 o 6 bancos y siempre encuentro, a las 8 de la mañana, encuentro 200, 300 personas haciendo cola. Y la pregunta que yo me hago es, pues lo que deberíamos de estar haciendo es todo lo contrario, es habilitemos todas las sucursales y ampliemos el horario para evitar precisamente esas congestiones. Y no, por pandemia lo que estamos tratando de generar es más congestiones. Entonces, eso impacta negativamente en las cadenas de transmisión. La otra circunstancia que hemos tenido en el país que ha sido muy difícil para nosotros los prestadores es el tema con la disponibilidad de todo lo que son elementos de protección y los medicamentos e insumos para la atención de la pandemia. Colombia todavía no es autosuficiente en la producción de elementos de protección. Todos los estamos trayendo de China, de Indonesia, de otros países. Y tú lo sabes muy bien cómo son las leyes del mercado. Entonces, a mayor demanda y escasa oferta, pues ya sabes qué pasa con los precios. Nosotros un tapabocas sencillo, una mascarilla quirúrgica, que en enero comprábamos en 70 pesos colombianos, en este momento la estamos comprando a 1.300. Entonces, con incrementos de más del 1.000%, tú puedes ver el impacto que eso tiene en la prestación de los servicios y el impacto económico que tienen sobre nosotros los prestadores. Y esto mismo ha sucedido absolutamente con todas las cosas. No se trabajó con los laboratorios nacionales para que a través de producción genérica o con permiso de los laboratorios en los que tengan la patente protegida, les permitieran, aunque sea temporalmente, hacer producción nacional de los medicamentos que sabemos, pues que lo sabemos desde enero y febrero, que se estaban utilizando para el manejo de estos pacientes. Y hoy en día, pues, tenemos desabastecimiento y cuando se consigue están supremamente costosos. Ayer escuchaba a una colega de otra IPS que manifestaba que el Midasolán, que lo estábamos comprando a 1.000 pesos, lo están comercializando a 20.000 pesos. Entonces, tú te puedes imaginar cómo está eso. ¿Sí? Y no ha habido una respuesta institucional. El gobierno no nos ha dado una respuesta institucional. Lo único que hemos encontrado es que se emitió un listado de medicamentos que se llaman vitales no disponibles. O sea, el gobierno mismo reconoce que esos medicamentos e insumos no están, son escasos. Y lo único que facilita esta norma es que podamos hacer importaciones más rápidas. Pero volvemos a importaciones. ¿Cuánto demora una importación en este momento? Segundo, la mayoría de los países tienen cerradas las importaciones de insumos y elementos que se han declarado estratégicos, porque ellos también están sufriendo los efectos de la pandemia. Y tercero, pues, esto permite que salgan a la palestra los especuladores. Y estos especuladores son los que nos están incrementando estos costos. Por ejemplo, el Cisatraculio, que es un relajante muscular, lo estábamos comprando a 7.800 pesos. Esta semana ya nos lo están vendiendo en 20.000. Entonces uno dice, ¿y para dónde vamos? Y solo estamos, o sea, solo tenemos unos números importantes en tres o cuatro ciudades, no más. ¿Qué tal que tuviéramos números en más de los 1.100 y pico de municipios que tiene el país? Pues ahí sí estaríamos, ¿cómo dices? Ahí sí estaría preocupado. Si yo fuera el gobierno, yo estaría bastante preocupado. Porque si se me revientan los demás municipios, eso va a ser muy, muy, muy traumático, porque pues los pacientes se van a quedar, o sea, ya ni siquiera estamos hablando que el paciente tenga el ventilador. Puede tener el ventilador, pero no tenemos los medicamentos que nos permitan acoplarlo al ventilador. Ni siquiera vamos a poderlo relajar para que el paciente, el ventilador, en vez de hacerle daños, pues le sirva de algo. Porque si usted conecta a un paciente y el paciente no se acopla, usted le está haciendo un trauma con la fuerza que el ventilador le está haciendo al sistema respiratorio del paciente. Esas son algunas de las cosas que tenemos, o sea, estamos esperando que con el trabajo y con el pronunciamiento de las diferentes entidades y las personas que estamos metidas en esto, digamos, nos tomen en cuenta y se tomen algunas decisiones que estamos en mora de tomar. Porque esto hemos cometido también un error y es que Colombia ha venido hablando desde el comienzo, en cabeza de nuestro ministro, de un famoso pico. Entonces hablan del pico, el pico, el pico, el pico, el pico, y la verdad es que esa no es la evolución de esta pandemia, ni ninguna. Las pandemias no tienen picos únicos. Las pandemias tienen múltiples picos. Entonces hemos hecho parecer y hemos casi que nos hemos preparado que para este pico. Pero, perdón, ¿y para los siguientes? Para los siguientes había que prepararse y no lo hemos hecho. Se tomó una decisión de parte del gobierno la semana pasada, por fin autorizaron el pago de la disponibilidad por las camas de cuidados intensivos. A algunas ciudades les puede servir. A Bogotá, por ejemplo, nos llegó tarde. Mi clínica estuvo tres meses desocupada. A mí me tiene una capacidad de 400 pacientes. Llegué a tener 10 pacientes cuando la cuarentena fue estricta. 10 pacientes. Y sostuve todo el personal. Sostuve todo en operación. Tres meses. Y me tocó empezar a salir del personal y a cerrar. En este momento que... Y el gobierno no llegó a subsidiar de alguna manera para que esas instituciones no cerraran, que era lo que necesitábamos. No nos se pagó nada. O sea, en la semana anterior sale la norma que nos va a reconocer la disponibilidad. Por ejemplo, a Bogotá nos llegó tarde. Porque ahora a Bogotá, ¿cuál disponibilidad si estamos manejando ocupaciones del 100%? Entonces, ¿cuál disponibilidad? Nosotros ya no necesitamos disponibilidad. Nosotros lo que hubiéramos necesitado es la disponibilidad anterior para haber ayudado al proceso de preparación. Y es una norma que la sacaron por tres meses. Falta ver, no vayan también a dejarla solo tres meses y si la suspendan. Cuando baje este pico, cuando baje la ocupación, si la suspenden, pues las instituciones vamos a tener que volver a empezar a cerrar. Y cuando vuelva a presentarse el siguiente pico, pues vamos a tener exactamente lo mismo. Porque no tenemos claro que esto no es un pico único. Estos son picos constantes. Picos que pueden tener entre uno y otro, dos, tres, cuatro meses de diferencia. Pero que nosotros como país y todos los países tenemos que garantizar que todas las instalaciones que estén en disposición de atender los pacientes de COVID no cierren absolutamente en una cama. Así estén desocupados, porque los vamos a necesitar. Todos los epidemiólogos del mundo han sido claros en cómo es la evolución de esta enfermedad. Y esto solo tiene dos salidas. Y la salida es, o inventamos una vacuna o nos infectamos todos. Solo son esas dos. La vacuna todavía está un poco incierta. Parece que hay algunas, la de Oxford y la de Moderna están bastante adelantadas. Pero el tema es, tú sí sabes a qué precio la están pensando comercializar, ¿no? Entre 40 y 60 dólares. 40 y 60 dólares para países pobres como los nuestros. Yo no creo que nuestros gobiernos vayan a comprar, en este caso Colombia, 50 millones de dosis a 60 dólares. Creo que eso es un dineral. Y se nos puede ir. Bueno, doctor, ahí se me adelantó un poquito la pregunta. Porque esta semana, de hecho, el gobierno firmó un acuerdo de confidencialidad con dos casas farmacéuticas muy famosas. Y quería preguntarle, ¿cómo ve usted ese acuerdo? ¿Y para cuándo entonces estaría llegando la vacuna acá? Si se estima que la más, la que está más adelantada puede salir en octubre. Y ya con estos precios que usted me da, pues entonces quisiera como empezar por ahí para saber usted qué opina. A ver, es que todos nos hemos metido en la cabeza que el tema pasa por el descubrimiento y la aprobación de la vacuna. Cuando la vacuna esté aprobada y demostremos que efectivamente sirve, a partir de eso todo lo que son los procesos de producción, distribución, comercialización, para que inunde la mayor parte de los países del mundo, incluido el nuestro, que es pobre, eso se nos puede llevar año y medio. Eso antes de año y medio no lo vamos a tener, porque como todos lo hemos escuchado, los países ricos ya han prepagado las dosis. Estados Unidos ya le prepagó a Pfizer, ya le prepagó a Moderna, Inglaterra ha hecho lo mismo, Francia ha hecho lo mismo. Ellos ya compraron. Entonces, por más acuerdos y por más metodología COAS que ellos tienen, en la cual reúnen varios países pobres, que es fundamentalmente los que estamos ahí, es mirando a ver cómo hacen para repartirnos algunas dosis que los otros no hayan comprado y cómo nos peleamos entre nosotros. El tema de esto es que son dos vacunas, son dos dosis. Colombia tiene 50 millones de personas, lo que necesitaríamos sería 100 millones de dosis y 100 millones de dosis implican una logística gigantesca, implican una logística de producción, una logística de donde la van a almacenar, donde la producen, los aviones refrigerados, acondicionados para transportar estas grandes cantidades de vacunas a los diferentes países y dentro de los países a las diferentes ciudades. Todo esto es un proceso de logística que lleva tiempo. No solamente es firmar, uno dice, yo ya me comprometí. Pues el gobierno lo hizo, el gobierno compró unos ventiladores, los compró creo que en febrero, marzo, y llegaron hace 20 días. Ya habiéndolos pagado, es lo mismo que puede suceder con la vacuna. La vacuna podemos incluso pagarla, pero es una vacuna que tenemos que pensar, somos 7 mil millones de almas en este mundo y todos estamos necesitándola. 7 mil millones, estamos hablando de 14 mil millones de dosis. Eso es un número que no le cae en la cabeza a nadie, aún. Si cerráramos todas las compañías, todos los laboratorios que producen vacunas en el mundo y nos dedicáramos solo a producir la vacuna contra el coronavirus, nos podríamos estar tardando fácilmente dos, tres años antes que le llegue a todo el mundo. No en vano, la Organización Mundial de la Salud dijo que el proceso de inmunidad global, inmunidad total, así como la hemos tenido en la mayoría de los países, en cuanto a las enfermedades eructivas como sarampión, varicela, y todas estas enfermedades puede llevar 10 años. Oíganse, 10 años son los estimativos que tiene la OMS. Entonces, independiente que el gobierno salga y firme, pues sí, él va a salir y va a comprar, va a acceder a unas dosis, pero esas dosis no van a ser suficientes para toda la población, para lo que necesitamos. El ministro lo dice, y muy acertadamente, que tenemos que empezar por los dos grupos, quien más, o sea, el principal grupo de riesgo, que son las personas con comorbilidades y los mayores de 60 años, y nuestro personal sanitario. Cualquiera diría, bueno, esos son poquitos. Le digo, sí, esos son poquitos. Pueden ser fácilmente 6, 7 millones de personas. Esos ya son hartas, esos son muchos millones de dosis. Y empezando, no creo que ni Colombia, ni Puerto Rico, ni Argentina, ni absolutamente ningún país latinoamericano vaya a estar y vaya a ser tenido en cuenta como prioridad para la distribución de esa vacuna. Sobre todo cuando nosotros la prepagaron. Es que el problema es que los otros ya la pagaron. Nosotros estamos tratando de hacer acuerdos. Oiga, venga, yo estaría interesado en su vacuna. ¿Usted cuántas me podría vender? Estados Unidos hemos oído al presidente Trump, él simplemente a Pfizer fue y le dijo, es que yo le, aquí está la plata de 300 millones de dosis. De una vez fue y la pagó. 300 millones de dosis, él ya fue y compró. Y a Moderna fue y le dijo lo mismo. Y nosotros, tú sabes, como es que decimos en Colombia, que por la plata baila quién. Y nosotros no hemos puesto la plata. Ayer, esta mañana estaba escuchando al viceministro hablando del presupuesto. Que aprobaron el presupuesto del 2021. Y es llamativo cómo no tenemos en ese presupuesto, pero yo lo estuve escuchando y yo no escuché en el cual dijera, oiga, venga, es que aquí tenemos 10 billones para compra de vacunas. Yo no lo vi. Y entonces, si no tiene un recurso dentro, un rubro dentro del presupuesto para la compra de vacunas, ¿cómo podemos decir que vamos a tener la vacuna? Porque la única forma es que el gobierno la traiga. Ahora, muchas personas particulares la van a traer. Instituciones grandes la van a traer. Pero siempre van a estar mediados por el lucro. ¿Eso qué quiere decir? Si Moderna o Pfizer nos la van a vender a 60 dólares, un particular que la traiga, pues la va a vender a 100 dólares. Entonces, no va a ser una vacuna que esté al alcance de toda la población. Y el mitigar, el poder controlar esta pandemia, depende que la vacuna efectivamente llegue a toda la población. Lo han dicho también los epidemiólogos, es para que haya un proceso de inmunidad natural, o nos da mínimo al 70%, o mínimo al 70% estamos vacunados. En Colombia seríamos 35 millones de habitantes, o sea, 70 millones de dosis. Yo veo bastante complicado que 70 millones de dosis nos llegue. No sé, yo pensaría que por ahí en el 2022, o tal vez en el 2023 estaríamos terminando eso, dependiendo de las decisiones que nuestro gobierno tome respecto a asignación presupuestal para la compra o el prepago de esta dosis. Porque, al contrario, esto va a ser una guerra, como se está presentando y como la hemos vivido. Los ventiladores han sido una guerra, los elementos de protección han sido una guerra, incluso entre los países ricos han peleado. No sé si tuviste conocimiento del caso de los elementos de protección que estaban dispuestos y ya vendidos a Francia, y Estados Unidos fue y ofreció más plata, y en vez de ir para Francia se los mandaron a Estados Unidos, y Francia lo dejaron viendo un chispero. En este caso sucede lo mismo con nuestros países latinoamericanos, que somos pobres, porque tenemos que aprender por reconocer eso. Ayer que estaba mirando lo que tiene pensado cobrar Moderna, yo dije, no, estamos aquí, no hemos podido con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza está disponible en Colombia hace años, y si uno la compra particular, está en un promedio de 25 o 30 mil pesos, y la cobertura de esa vacuna es mínima, o sea, es totalmente mínima. El gobierno la tiene incluida para los menores de 5 años y para los adultos mayores. El resto de la población tiene que comprarla, y si lo pensáramos diría, pues es que 25 mil pesos es barato, pero la gente no la compra, porque es muy cara, porque el 70% de nuestra población se gana un salario mínimo. Pensar que esta misma población va a destinar 40 dólares que en pesos colombianos es prácticamente medio salario mínimo a comprar la vacuna, no lo creo, menos cuando tiene que cubrir a todo su núcleo familiar. Una familia está compuesta divinamente, en Colombia tiene 4 o 5 personas, eso quiere decir que tendríamos que estar destinando casi 4 o 5 meses de sueldo solamente para asumir el costo de la vacuna. O sea, la única solución que nos queda es que nuestro gobierno subsidie dicha vacuna. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Todavía no lo sabemos. Pero por lo menos en el presupuesto que se aprobó, no quedó. Bueno, doctor, ya pasando como a otro tema, ¿cuál es la situación de los profesionales de la salud en este momento? Se ha discutido y se ha hablado mucho que no les han pagado. Aquí en Colombia, a diferencia de otros países, los profesionales de la salud están siendo incluso hasta discriminados y amenazados. ¿Cómo ve usted el panorama para ellos? Pues a ver, el panorama para todo lo que es el personal sanitario es un panorama bastante gris. Porque, como te digo, no solamente el Estado y las diferentes instituciones que hacen parte del sistema le deben plata a las clínicas privadas sino a las públicas. Y la gran parte de estas instituciones, a su vez, entonces, como no les pagan, como les están debiendo, pues esto se nos vuelve una cadena. Entonces, si al jefe lo maltratan, el jefe maltrata de ahí para abajo. ¿Y de ahí para abajo qué? Pues de esa misma manera contrata. Ah, esos son los salarios de hambre con los que contrata a todo el personal o deja de pagarle. Nosotros tenemos, como tú le decías, tenemos instituciones incluso públicas en las cuales les están debiendo ocho, quince meses de sueldo. Y esto pasa totalmente inadvertido. Hay montones de instituciones que durante la pandemia, incluyendo Bogotá, han tenido que hacer huelga porque han hecho huelga, han hecho manifestaciones, simplemente peleando porque les den los elementos de protección. Porque ni siquiera les dan los elementos de protección. Ahora, en ciertos casos es porque tienen problemas administrativos, en otros casos es que verdaderamente las instituciones están sin recursos y no tienen con qué. O sea, no hay. Porque si a uno le están debiendo, o sea, si a mí me deben, ¿yo cómo hago para darle a mi personal? O sea, es imposible. Entonces, se vuelve una cadena bastante complicada. A uno, y en instituciones muy prestantes, en la ciudad de Bogotá y en todo el país, hay sitios donde le dan un tapabocas al profesional de la salud, un N95 para toda la semana. Lo cual, pues es, ya sabes qué significa. Es un elemento que es total y absolutamente desechable. Y lo tienen que cuidar para toda la semana. O instituciones donde les dan el tapabocas normalito y también lo tienen que reutilizar. Son cosas que que definitivamente nos ponen en demasiado riesgo. Y eso ha llevado a que también la operación y la apertura de nuevas camas de cuidados intensivos, pues sea difícil. Porque mucha gente no quiere trabajar. Muchos profesionales que están en capacidad de trabajar no están interesados en hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren correr riesgos innecesarios. No quieren que los estén exponiendo a riesgos por el uso o el abuso en los elementos de protección personal. Una cosa que es importantísima en el manejo de todos los eventos respiratorios son la parte de los cuartos de aislamiento con presión negativa. La pregunta que yo hago es hagamos una una encuesta de cuántas instituciones tienen cuartos de aislamiento con presión negativa y qué cantidad. Las instituciones que tienen harto van a, hablan de que tienen dos o tres cuartos. El resto no. Todo eso aumenta el riesgo. Y adicionalmente, pues hemos tratado de desviar la atención y hemos puesto a nuestro personal médico y paramédico, lo hemos puesto en riesgo porque hemos incluso llegado a dudar de las cosas que están haciendo. De pensar que un médico se está prestando a colocar o no colocar un paciente en una unidad de cuidados intensivos para que le paguen dos pesos de más. Una cosa que es totalmente absurda y solo refleja el desconocimiento de cómo funciona una unidad de cuidados intensivos. Yo tengo mi clínica y si me lo preguntan qué es más rentable, un paciente COVID o no COVID, yo te digo pues obvio que el no COVID, el COVID no da sino pérdidas porque el COVID tiene unas condiciones de prestación totalmente distintas, genera unos gastos que no están reconocidos por ningún manual. Sin embargo, en cabeza de nuestro ministro hemos salido a decir que existe un incentivo perverso por parte del personal sanitario. Eso no muestra ningún total desconocimiento de qué es lo que hacemos en una unidad de cuidados intensivos. O sea, a cualquiera que nos pregunte si preferimos atender un infarto o un paciente con COVID te lo puede contestar inmediatamente. Mejor el infarto. Desde el punto de vista económico es el infarto y sin embargo él sale a decir que todos estamos queriendo mantener los pacientes en la unidad de cuidados intensivos de COVID que para que nos paguen más. la otra es desconocer cómo es el proceso de pago por parte de los aseguradores en este caso de la CPS. La CPS no es que usted le presente la cuenta y al otro día elegir. La CPS hace unos procesos de auditoría minuciosos y exhaustivos en los cuales incluye la visita presencial la auditoría concurrente de ese paciente y cotejan las condiciones clínicas de ese paciente con lo que se coloca en la factura y si coinciden la mandan a pago. Si no coinciden no la mandan a pagar. ¿Eso qué quiere decir? Si hay un paciente que no tiene condiciones para estar en la unidad de cuidados intensivos independiente que yo lo mantenga 20 días 30 días 40 días pues la EPS no simplemente me los va a pagar porque yo dije no, eso va contra unas condiciones va contra unos criterios y supongamos que uno pudiera dejar el paciente innecesariamente en la UCI pues lo único que se está haciendo es un daño porque el paciente en la UCI que no tiene criterios pues no lo van a pagar eso ha hecho que dime perdón lo interrumpo y hablando de las UCI de las unidades de cuidado intensivo aquí específicamente en Bogotá ya tenemos una ocupación de más del 90% en estas unidades en la mayoría de las instituciones incluso algunas llegando al 100% ¿cómo ve este panorama de acuerdo a lo que usted me está comentando si está la ocupación toda por COVID-19 o influyen más las otras enfermedades? yo diría que en este momento el el COVID puede estar en el 60-70% de la ocupación de todas las camas porque pues eso es una diferenciación que se hizo y es una diferenciación que personalmente a mí no me ha gustado porque nosotros como institución nunca hacemos esa diferenciación ¿eso qué quiere decir? se ha hablado de camas COVID y camas no COVID pero para mí eso es transparente yo independiente si el paciente llega a mi servicio de urgencias independiente de la patología que tenga si yo tengo la cama pues yo se la asigno si el paciente llega por una patología COVID pues lo atiendo y si llega por una patología no COVID pues hombre también lo atiendo porque es que no podemos pensar que como la cama está para COVID y el paciente llegó con un infarto pues lo va a dejar morir o al contrario si el paciente llega con COVID y la cama la tengo reservada para eventos no COVID entonces no la voy a utilizar no, nosotros no trabajamos de esa manera nosotros ponemos al servicio de los pacientes todos los recursos que tenemos disponibles el paciente no es un servicio de urgencias si el servicio se le puede brindar pues inmediatamente se le brinde ¿sí? Perfecto doctor ya para terminar actualmente en Bogotá está la cuarentena estricta por zonas está la cuarentena estricta sectorizada impuesta por la alcaldesa Claudia López para contrarrestar esta propagación del virus que va tan acelerada desde su experiencia quisiera saber ¿cree que esta estrategia es viable? Pues la estrategia muestra efectivamente claro que funciona el tema es la velocidad en la que funciona ¿sí? ahí es donde tenemos las dificultades y pues bien claro lo dijo nuestra alcaldesa es que no debemos echar al trasto con la cuarentena total que en cualquier momento debemos estar preparados para regresar a ella como tú lo decías la ocupación de las camas de cuidados intensivos pues está bastante alta el número de fallecidos globales son bastante altos tenemos problemas estructurales estructurales en el sentido de que hoy estaba no sé si lo viste en el tiempo estaba que el 25% de los pacientes están muriendo en la casa de esos 380 que murieron ayer alrededor de 70 mueren en casa porque por diferentes condiciones falta de coordinación entre las EPS falta de información con el paciente los pacientes no están consultando oportunamente y muchos cuando consultan ya está demasiado avanzado el evento ya es poco lo que se puede hacer o independiente de lo mal que estén los pacientes están prefiriendo permanecer en la casa si estos pacientes que están permaneciendo en casa salen creo que pasamos del 100% sobrados pero pues no es bueno para nuestro sistema no es bueno para nuestra ciudad y para el país en general decir y pensar que el 25% de los pacientes están falleciendo en casa o sea prácticamente están falleciendo sin atención y eso que las unidades ya las tenemos entre el 90% y el 92% por eso yo personalmente no descarto una cuarentena total nuevamente porque creo que ante los errores cometidos en el proceso de preparación esta sí tiene un impacto grande y mucho más rápido en lo que son las cadenas de transmisión la cuarentena yo pensaría que antes de dos semanas vamos a estar en cuarentena estricta bueno doctor agradecemos muchísimo su tiempo y todo este aporte quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista pues a ver nosotros lo que le hemos dicho al país y como UNICS y todas las personas todo el personal médico paramédico de UNICS y de todas las agremiaciones colombianas lo que le podemos decir a nuestros compatriotas es que estamos aquí para servirles estamos para colaborarles estamos para apoyarlos en estas horas más tristes estamos haciendo todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance nos ha tocado bastante o sea ha sido muy complicado lo que es el manejo de recursos porque tú sabes muy bien que una cosa es afrontar las crisis con recursos y otra cosa es afrontarla sin recursos sin embargo hasta la fecha por lo menos en mi institución todavía no se ha quedado ningún paciente sin atender no vemos no se nos ha muerto ningún paciente sin que alcance a ventilarse todo se les ha prestado los servicios correctamente bien en este momento en nuestra entidad tenemos alrededor de 250 pacientes respiratorios de los cuales como tú sabes entre el 40 y el 50% son positivos porque la prueba tiene demasiada demasiada baja sensibilidad pero sin embargo pues estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance el personal médico y paramédico siempre está dispuesto independiente de que sintamos miedo porque esto lo hacemos muchos compañeros a mí me lo pregunta es usted en esta pandemia está yendo a la clínica pues obvio yo voy a la clínica y ando por todos lados yo me meto por la UCI yo me meto por todos lados porque tengo que estar pendiente de qué es lo que está pasando y cada vez que lo hacemos pues estamos arriesgando nuestras vidas la vida de nuestros hijos la vida de nuestros padres la vida de todos nuestros familiares pero lo hacemos con gusto esto fue lo que esto fue lo que estudiamos esto fue lo que aprendimos y y la mayor parte de nosotros no estamos pensando en esto de manera continua estamos pensando en que tenemos una obligación tenemos una responsabilidad y pues aquí estamos para servirles y muchas gracias bueno doctor muchísimas gracias a usted fue un gusto tenerlo en MSP Latino agradecemos a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este programa y les recordamos seguirnos en nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista MSP soy Diana Castañeda y hasta una próxima ocasión nos vemos en el próximo